Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo mover archivos de la memoria interna a la memoria externa. Vamos a mover fotos, videos, todo, todo a la tarjeta de memoria. Lo vamos a hacer con un fin. ¿De cuál será? Pues lógicamente de liberar o ahorrar espacio en la memoria interna. Este procedimiento es muy similar para todos los teléfonos marca Motorola. Este teléfono en específico es el Moto E5 Play, pero repito, este procedimiento lo pueden aplicar para todos los teléfonos marca Motorola, ya que los pasos son muy parecidos. Vamos a deslizar hacia arriba y vamos a ubicar esta opción que se llama archivos. Este es el gestor principal o la raíz donde podemos localizar todos nuestros archivos, todas nuestras cosas. No es galería, es archivos. Si ustedes, si su teléfono Motorola no tiene esta aplicación, pues pueden instalar un administrador de archivos, por ejemplo el S-File Explorer. O hay muchos más. En este caso este teléfono sí lo tiene. Entramos a esta carpetita y vamos a, nos vamos a las tres rayitas y vamos a entrar aquí a la opción Moto E5 Play. Y aquí este teléfono es todo lo que tiene. Aquí vamos a seleccionar, vamos a presionar esta carpetita. Todas las que deseamos mover. Todas. Yo les recomiendo que no muevan esta, la de Android, porque es la carpeta del sistema de Android. Y así mismo contiene los datos de sus aplicaciones instaladas. Esta no la muevan. Enseguida tocamos los tres puntitos y tocamos a la opción donde dice Mover A. Tocamos ahí. Y aquí nos vamos a las tres rayitas y vamos a seleccionar la ADATA, la memoria o la tarjeta de memoria. En este caso es marca ADATA. Aquí. Aquí. Vamos a bajar un poquito. Podemos irnos a los tres puntitos y seleccionamos nueva carpeta. Aquí vamos a escribir respaldo. Y le damos en aceptar. Aquí ya se creó la carpeta de respaldo y aquí tocamos en mover. En ese momento ya se están moviendo los archivos. Esto va a tardar. Depende de la gran cantidad que ustedes tengan de información. Bueno gente, hay que esperar hasta que termine todo el respaldo. Repito, esto va a demorar. Depende de la cantidad de sus cosas a mover. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden darle un poderoso like al video. Asimismo les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Saludos a todos y hasta la próxima.